Y es que estar contigo es mi ritual Eres el remedio que cura todo mal La curvatura que forma tu sonrisa Es como una brisa en clima tropical Sentirte así en mi ecstasy Y si el cielo existe es cuando estoy cerca de ti I know you are, man so